Esto es para ti, tan solo un año de regalo, en agradecimiento al más grande que tu me has dado, la vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Has sido madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Lo que pueda decirte madre, siempre toco será, más soy parte de tu sinceridad. Voy con ella en mi alma, madre, yo te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Te amo, mamá. Amo. 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 Amo, amo tu feliz. Amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar Te amo más Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar Amo, mamá Amo, mamá Amo, amo tu felicidad, 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 Gracias. Gracias. Gracias a ti, hoy soy feliz, cuando llegaste se aprendí a vivir, y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste se aprendí a vivir. Si eres tus ojos y piensas algo, es un homenaje, mi mami tiene coraje, cambio de mí lo salvaje, ella tiene el brebaje, que me pone mal, ya sabes, y empiezo a temblar, y empiezo a viajar, y no quiero hacer risa. Tremenda amante, estar sin ella agonizante, lo que siento es mi corazón por ella es gigante, da muy choca el corazón de pasión fulminante, conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido, y si lo sé, que te he faltado el respeto, gracias por todavía seguir aquí, gracias por ser parte de mi vida, sabes que eres muy especial. W, Yandel, Víctor Ignasi, Nesty, el profesor Gómez, princesa, presta mucha atención. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz, cuando llegaste a vivir, y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Eres mi primer amor, eres quien ha dado vida a mi corazón, con una sonrisa, una tierna caricia, me tocas el alma, se me acaba el miedo, con ver mi reflejo en tu dulce mirada. Eres mi primer amor, quien me perdona todo sin guardarme rencor, con brazos abiertos me brindas aliento, si ando a la deriva. Sin poner condiciones, sin poner condiciones, me entregas tu amor, sin pedir exclusiva. Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz. Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aún cuando parece que a veces me olvido de ti. Mi primer amor, qué bendición tenerte aún en mi vida, si no estuvieras yo no sé qué haría, seguro no habría quien me entendiera como tú. Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños, no dudes nunca de cuánto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Mi primer amor, un amor así no se puede callar, que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero, mamá. Mamá, gracias por darme la vida y hacer de mí lo que soy. No tengo con qué pagar el hogar que me guardas en tu corazón. Quiero que sepas que aunque en la vida existan tantos amores, tú siempre serás mi primer amor. Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz. Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aún cuando parece que a veces me olvido de ti. Mi primer amor, qué bendición tenerte aún en mi vida, si no estuvieras yo no sé qué haría, seguro no habría quien me entendiera como tú. Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños, no dudes nunca de cuánto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Mi primer amor, un amor así no se puede callar, que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero, mamá. Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero, mamá. Que Dios me la bendiga y me la presenta. Son los deseos de su madre que tanto lo ama, con todo su corazón. Feliz año nuevo. Felizidades, hermana. Que Dios tiene muchos años más de vida. ¿No? Pues feliz cumpleaños, mami. Le deseo lo mejor y cumpla muchos, muchos años más. La quiero, la adoro y qué más. Tú sabes que es muy importante en mi vida, en nuestra vida. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, mamá Lilia! Él dice que le va a pintar el cuarto de ella, dice. Un saludo para mi querida ella. Mi primer día. Que Dios me la bendiga. Me lees muchos años más de vida. Son los deseos de tu madre que te ama con todo el corazón. El Dios está bendiga. Me lees muchos años más. ¿Qué? ¿Yo? Yo le quedo mal, ¿no? Bueno, felicitaciones a mi mami por su día, por su cumpleaños. Que cumple muchos años más. Que la amo, que la adoro y que te gusta. Gracias, muy importante en mi vida. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¡Feliz cumpleaños, mamá Lilia! ¡Feliz cumpleaños, mamá! 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 Que estaba... Ya. Bueno, nuevamente, dando segunda al video anterior. Deseándote, Lilia, aquí, la familia, un feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Te recordamos siempre con mucho cariño, como una madre protectora, dedicada a tus hijos. Eso es un ejemplo para nosotros, las primas, y no digamos para tus hijas. Te deseo de todo corazón, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, prima! Que pasen un lindo día al lado de tu familia. Te queremos mucho. Te queremos mucho, tía. Y te damos un beso. No entiendo, pero... Te queremos mucho, tía. Te queremos mucho, tía. Aunque no estés muy cerca con nosotros, pero se nota que todas aquí te queremos. Bueno, para nosotros, es un privilegio, Lilia, saludarte. Ya que estamos en familia, yo no esperaba la reunión de nosotros aquí. Y esto fue una sorpresa, y me imagino que para vos también va a ser una sorpresa. Y te deseo un feliz cumpleaños, y gracias por todo. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños, tía. La queremos mucho, la extrañamos, y esperamos que ella le regale muchos años más de vida para seguir diciéndole que la extrañamos, y que algún día esperamos verla. . Lelia, la queremos mucho, mamá. Quiero hacerte, pero queremos parte, y que a todas también para que ginta. ¡Gracias, papé! ¡Gracias, papé! Primero, quiero desearte un feliz cumpleaños. De corazón y con el corazón te digo te amo. Eres mi hermana y mi sobrina. Bendiciones, Lilia. Un abrazo fuerte a la distancia. Te amo. Yo, antes de todo, te tengo que decirle a Dios gracias por la oportunidad que me dio en esta vida de tener una prima o más que eso, una hermana. Y todos los días le pido a Dios que te bendiga, que te proteja y que te dé todos los deseos de tu corazón. Te los cumplan. Te amo. Te extraño. Un beso a la distancia. ¡Gracias! Hola, prima. Eh... no, no. ¡No, apúrate! ¡No, apúrate! ¡No, no puedo! ¡Apúrate! ¡Vaya! ¡Vaya, mía, mía! ¡Vaya! Vamos, vamos, tranquila. ¡Apúrate! ¡La prima, la prima! No, no, eso no. ¡Re хочет! ¿Quién quiere decir tu número? Ahí está en Stop Dilia, quiero desearte este año que sea de muchas bendiciones para ti y para tu familia Que cumplan muchos años más para que lo compartas con tu familia, te quiero mucho Un abrazo y un beso a la distancia Dilia, le deseo un feliz cumpleaños Dilia, sepa que la quiero mucho Dilia, le deseo un feliz cumpleaños La quiero mucho Que Dios me la bendiga Y que cumplan muchos años más Y que tenga un feliz año Gracias y la quiero mucho Bueno, nada más decirte que el 26 de enero que Dios te bendiga No el 26, todos los días que pasemos un feliz año Que sea de muchas bendiciones Te extrañamos mucho Nos tocó improvisar este video así como que De felicitaciones Felicitaciones para vos, te deseo lo mejor Que Dios te bendiga, te quiero mucho Te extrañamos por acá Y que más, que pasé súper ese día Ahora te vamos a enseñar una cosa que la mamá pasa tocando siempre Toda la exploradora Vaya no se parece para decirle a felicidad Vaya, pero mírense Vaya, vaya Todos van a levantar la mano y van a decirle a ustedes Felicidades el día y nosotros Felicidades el día, digamos Pero vamos a levantar la mano Uno, dos y tres ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! 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 Bueno, quiero decirle en este día tan especial Un... ¡Felicidades! ¡Felicidades! Nunca olvide lo mucho que la amamos La quiero mucho Gracias por siempre estar con nosotros Por su apoyo incondicional Por sus consejos Y por ser Parte de mi familia La quiero demasiado Y le deseo lo mejor Me gustaría estar ahí y compartir con ustedes Los extraño demasiado Gracias por Ser mi familia Gracias por Todo lo bueno Y maravilloso que han sido conmigo La quiero mucho abuela Mil gracias Que Dios me la bendiga Y me le dé muchos, muchos sueños Yo aquí Y le compré un globito Feliz cumpleaños a la mejor abuela del mundo La amo demasiado Espero mi pastel Hola mam Me gustaría poder estar ahí con usted Pero lamentablemente no se puede Quiero que la pase bien Que disfrute este día Aunque no esté ahí Pero En su corazón lo estoy Quiero que la pase bien con mis hermanas Feliz cumpleaños a la mejor abuela del mundo El perillosito Me la dejo muchos años más Para poder compartir con usted Todo lo que me queda de vida Feliz cumpleaños más Yo la vendí Me la dejo muchos años más La amo Quiero mucho Feliz cumpleaños La emoción de lente Aún en mi vida Si no estuviera Yo no Unaclamation de laiada Pero más Dada settings Q Un Aún en mi vida